Hola, ¿qué tal? Soy Moloro, me están poniendo tibio, chaval, pero tibio. ¡Ay! ¡Ay! ¡Joder! Niña, necesito munición, me están matando mucho. ¡Hombre! Ya te digo lo que sí, mírame, el más guay. Por la cuenta que te trae, he matado a todos tus soldados. ¡Vamos! ¡Celo de tu trabajito para Pit Roy! ¿De verdad prefieres su oferta a la mía? ¡Ay! ¿Sabes cuánta gente mataría por ser jefe de seguridad de Pit? ¡Eres un hueso duro de roer, de Witt! ¡Duro de roer! Casi prefiero que me digas un fusil. ¡Conseguiré lo que quiero! ¿Y qué quieres? Ha sido poco claro, ¿eh? Prefiero la ametralladora. ¿Tenés que comprar munición o algo, Mololo? Ahora mismo no me viene bien. Muy bien. Muy bien. Espérame. No te vayas sola, que tengo que buscar. Este arma, la ametralleta ha sido un error traérmela, ¿eh? Vamos a por el lanzagranadas. Venga. Bien, me has abierto camino a mí. Voy a coger el lanzagranadas, venga. Ahí está. Ah, no, pero en vez de la pistola, no. En vez de la ametralleta. Puñetas. La pistola es mi mejor amiga. Ahora. Vámonos. Bueno, niña, ¿y qué tal? ¿Y de dónde eres? Coño, pues de aquí se me han criado ahí en una torre. Es verdad. He estudiado o trabajas. He estudiado o trabajo. Me han tenido encerrado en una torre toda la vida. No te he enterado. Uy, iba a matar a estos de un granadazo. Ah, pues sí. ¿Mejor? ¿Me siente usted mejor ya? Cañón de mano. Venga, voy a coger el cañón de mano. Tanto que me insisten con el cañón de mano, el cañón de mano. Pues vamos a probar el cañón de mano, venga. ¿Qué tal? Chenlin. Ahora voy. Munición del cañón de mano mandado, ¿no? Ábreme la puerta, prima. Que viene mi novio a verme. Y estoy tan contenta que no sé qué vestido ponerme. Un poco sí, un poco sí. A ver. Hola. Tengo que cargarme a alguien hoy. Mira, una metralleta nueva. Gracias. La metralleta nueva me gusta. Porque tendrá munición. Déjame pasar. Es un botello. Sales al máximo. Es un película. Un poco sí, un poco sí. Anda. Un diario del pavo este. ¿No es acaso cruel? Dale el voto al blanco, pero negárselo al negro, al amarillo, al rojo. ¿No es acaso cruel? ¿Pero no es acaso cruel expulsar a tus hijos de un jardín perfecto? La, 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 la. O ahogar a tu rebaño en un mar de lluvia. Parece. Tenía razón. Perdonarle no fue un favor. ¿Tú qué? Cañón de mano. Es que tengo una pistola. Y con la pistola me apaño bastante bien. ¿Tú qué? Nada. Muerto. ¿Estoy lleno de munición con los presos ahí a mano? Ábreme esta. Y esta. Ábreme esta también. Munición de la metralleta necesito, eh. Vaya. Y este. Uy, un pantalón. Y este no tiene, en ninguna celda hay munición de metralleta. Vamos a decir, munición de la metralleta en la celda. Tus intereses, ¿no? Sé que ya has tratado con Fingroy. Pero creo que verás que tus asuntos con ella ya se han acabado. Los leones van con otros leones de Wyn. O sea, que tú eres un... Estás en contra de... Oye, a ver si encuentras un interruptor de la luz. No veo nada, niña. ¿Tú ves algo? Ahí tengo un botón que ponga enciendo la linterna o algo. ¿Tú ves algo? No. No. Tengo linterna yo. A ver, espérate. La linterna. Oye. No, y mi este, mi vigorizador, mi vigorizador de fuego no ilumina nada. No veo nada. Oiga. ¿Qué? He encontrado algo. En algún lado. Ah, interruptor de la luz. Uy. ¿Te encuentras bien? Lynn. Lynn, ¿te encuentras bien? ¿Te encuentras bien? Este hombre se encuentra mal, ¿eh? Buscar a otro que nos haga esas armas. No. La muerte es la muerte, Elizabeth. La muerte es la muerte. Uy. Uy. Los chungos. Pero yo veo cruz. Todo es cuestión de perspectiva. Uy. ¿Por qué no seguís? ¿Quién os envía? ¿Comstock? ¿Qué queréis de aquí? ¿Qué ves aquí? Desde este ángulo. La pareja malrollera. Escuchad. ¿Y ese ángulo? Vivo. Uy. ¿Qué? ¿Qué? Uy, va. ¿Nunca estuvo aquí? Es otra columbia. Una columbia distinta. La misma moneda. Distinta perspectiva. Cara. Cruz. Muerto. Vivo. Tenemos que pasar a esta otra columbia. Pero... ¿Cómo? Es como montar emisiones. Nunca se olvida. Solo hace falta valor para subir a bordo. Ábreme el portal, niña. Se han ido. Si nos metemos en este desgarro. Creo que no podremos volver. No hay mejor sitio que este. No te preocupes. Ábrelo. Además, allí creo que ponen el retorno del Jedi. Vámonos. Abre el desgarro, niña. Cojo el fusil de repetición. Sí. No hay sangre. Ni cuerpo. Esto es otro mundo, Booker. Otra columbia. ¿Cómo será? Algo me dice que un armero muerto no será lo único que habrá cambiado. ¿Cómo será la nueva columbia? Hay mucha gente que grita, eh. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo por aquí? Hola. Casi le doy a un botón. Habría sido muy desagradable. Es muy injusto. ¿Eso es una pila de mierda? Oye, ¿os encontráis bien? Esta gente se encuentra muy mal, eh. Este está muerto. ¿Qué? ¿Qué hace ahí parada? Vámonos de aquí. ¿Qué hace ahí parada? No hay munición de metralleta. Pues le han torturado igual, eh. A este le han torturado de todos modos. No entiendo cómo es que Chen Lin está vivo. Estamos en un mundo donde nunca fue asesinado. En algún lugar descubriremos por qué, supongo. Dudo que puedas cambiar algo así y que todo lo demás se mantenga exactamente igual. ¡Oh! Es un libro de claves para un mensaje cifrado. Vaya. No digo secretos de Vox Populi. ¡Qué guay! No digo secretos. El mensaje cifrado andará por algún lado. Elizabeth puede cifrar mensajes cifrados que ocultan compartimentos secretos de Vox Populi. Encuentra el mensaje cifrado y su correspondiente libro de claves para descubrir tesoros ocultos. El mensaje cifrado andará por algún lado. Dice la niña. Un mensaje cifrado por algún lado. En el póster no, ¿no? Aquí tampoco. En el libro no. Aquí no. En el fuego tampoco. El pajarito se ha muerto. Por culpa del gas, me imagino. Esta pistola nada. Hemos quedado. No vamos de aquí, ¿eh, niña? Si encontramos el mensaje cifrado, pues lo encontramos. Pero vamos, que no cuento yo con ello. ¿Mensaje cifrado? ¿Mensaje cifrado o no? No corras, que es peor. Aquí están locos. O sea, que ha roto el universo. Hemos roto... Niña, hemos roto el universo. No estamos en una realidad paralela. Estamos entre realidades paralelas. Y estamos rompiendo las dos realidades. Como jefe de seguridad, supongo que no más. Hostia, vosotros los habías matado a todos, ya. ¿Quién más quiere? Sí. ¡Ay! ¿Huyendo? ¿Dónde? Si yo no me he movido del sitio. ¿Cómo voy a huir sin cambiar de lugar? ¿Dónde está el que me ha disparado? He oído a alguien dispararme. Y le he sentido darme también. Además... ¡Uy! ¡Uy! ¿Dónde estás? Ah, ya te he encontrado. Vaya. Me gusta esta metralleta que llevo ahora mismo. Volver a la armería. Venga, vámonos a la armería, niña. ¿En el otro mundo? Parece que no me haya enterado. Tengo mis propias teorías sobre lo que cambiará en un mundo, si cambia algo en otro mundo y no sé qué. Pero ahora la palabra en otro mundo de repente me resulta extraña. La expresión en otro mundo de repente me resulta extraña por abajo. ¿Para dónde ahora? Para allá. ¿Qué le habrá pasado al resto de la ciudad? ¿Qué habrá sido del resto del mundo mientras estaba yo ahí cambiando el mundo? O sea, quiere decir, cuando he cambiado el mundo, ¿qué más habré cambiado del mundo? Porque he cambiado mucho el mundo. Si aparece alguien y te dice que te estás llevando a peor parte... ¡Azadlo! Gracias, niña. ¿Se quiere morir ya? Qué barbaridad, no se está quieto el hombre, eh. No tiene más. Vale, no pasa nada. Ahora cogeré otra cosa. Ya me he enterado, ya me lo habías dicho. Ya me lo habías comentado. Y botiquines tampoco tienes, ¿no? Gracias, hombre. Ya tardaba. Es que te falta presteza con lo de las medicinas, eh. Sin munición. Pues cojo otro arma nueva, y con la nueva, pues mucho mejor. Aquí tengo que matar ahora. Uy va. Pero ¿dónde está el...? ¿Dónde está el...? Antes han dado tanto cuando estaba yendo yo, volvía de la armería. Busca, busca. ¿Cuál es posesión? Posesión. ¡Posesión! ¡Munición! ¡Toma esto! ¡Te lo agradezco! ¡Muere! 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 Ya está. ¡Hala! Allá. Allí ahí sales. Para mí. Un rifle de francotirador. Un rifle de francotirador. ¿Qué? 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 ¿Parece que Fink no va a dar de trabajo. ¿Por qué? Ah, porque aquí Fink es bueno La carabina me gusta Es que aquí Fink es un muy buen hombre Aquí el Fink fue muy formalito Y por eso no Y por eso aquí No me va a dar el trabajo Que ya está Que no hemos cargado el mundo Pero yo había visto antes En una portal que abriste tú, niña Yo vi Uy va Que mal rollo Hola señor No se encuentra bien No es que es tan loco Porque te has muerto En una realidad paralela Que no tiene nada que ver con esta Y te has vuelto loco En esta realidad Que no tiene nada que ver con esa Pero no tiene sentido, niña Esta es otra realidad diferente Si no Las realidades diferentes De que en una persona se ha muerto En una realidad En la otra estaría loco ¿Y ahora qué hago? Le pego un tiro No sé Pero se ha acabado el capítulo Venga Muchas gracias por mi vídeo Monete Suscribiros al canal Darle me gusta Comentar Sobre todo comentar Por favor Yo lo agradezco mucho Y ya está Y suscribiros Y eso Compartid los vídeos con los amigos Y tal Hasta luego monetes Y ya está